SEDUCTORES PERFUMADOS Los machos, de muchas especies de lagartos, tienen colores llamativos. Cabría pensar que este despliegue cromático ha surgido en la evolución con una función de atractivo sexual. Sin embargo, en muchos casos las hembras no parecen mostrar mucho interés por los colores de los machos. Se trata más bien de una señal de dominancia dirigida hacia otros machos. Parece, por tanto, que las hembras podrían estar a merced de estos machos dominantes en lo que a búsqueda de pareja se refiere. O quizás no. Los doctores Pilar López y José Martín, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, trabajan en la sierra de Guadarrama con una especie de lagartija de alta montaña. En la lagartija carpetana, los machos son de color verde y las hembras pardas. Los machos marcan el territorio depositando excrementos encima de las piedras, igual que hacen muchos mamíferos. Las hembras se acercan y huelen estos excrementos, obteniendo información muy precisa acerca de ellos. Estos indicios les llevaron a plantearse por primera vez la hipótesis de que las señales químicas podrían tener un papel importante en la selección de pareja dentro de esta especie. Para estudiar este tema hay que empezar capturando a los animales. El sistema de captura es muy llamativo. Mediante una caña y un lazo suave, pescan lagartijas a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los machos presentan unas hileras de glándulas en sus patas que se denominan poros femorales. Estos poros secretan una sustancia cérea que los investigadores recogen cuidadosamente. En ellas se encuentran importantes señales químicas. Cada macho fue pesado y se tomaron sus datos biométricos. Además, se evaluó su sistema inmunitario mediante un test similar a las pruebas de alergia en los humanos. En un experimento de campo, los científicos untaron algunas piedras con el olor extraído de diferentes machos y observaron que las hembras seleccionaban aquellas piedras que olían a machos con una mejor condición física. También en el laboratorio, las hembras señalaban, mediante una mayor cantidad de olfateos con su lengua, sus preferencias por las muestras de ciertos machos. Observaron que los olores más atractivos pertenecían precisamente a los más destacados físicamente y con un mejor sistema inmune. Pero más aún, el análisis de las muestras en un cromatógrafo desveló que el perfume de los machos contenía vitaminas y otros compuestos químicos esenciales y costosos de adquirir. Los machos estaban liberando sustancias antioxidantes muy importantes para su salud y que deben conseguir cada día a través de su alimentación. La cantidad liberada depende de la condición del macho. Los más sanos, fuertes y hábiles son capaces de liberar el perfume más caro y, por tanto, ser más atractivos para las hembras. Una señal química sincera y honesta, sin engaños, que permite a las hembras seleccionar a los padres con los mejores genes para su futura descendencia. Las apariencias a veces engañan, pero el olor siempre nos delata. Las apariencias a veces engañan, pero el olor siempre nos delata.